¿Qué tal todos? Bienvenidos a Marsella, en el sur de Francia, en el pelodrón, para un gran partido. Soy Fernando Paloma, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Es un día lindo para ver fútbol del bueno, en la máxima categoría del fútbol francés. L'Olympique de Marsella, enfrenta el Toulouse. La verdad, muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Es bastante temprano en el partido, pero bien mostrada la tarjeta. Amarilla que sienta ya un precedente. Tremendo pelotazo que ha metido. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Gol! 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 ¡Y los primeros rayos de sol de este partido! ¡Ca el primero! Señores, vamos a repasar este balón, metido en profundidad y que genera el peligro. Pues la verdad que la podía haber colocado, pero, siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo gol que fue! Bueno, necesitará despertarse el Olympique Marsella y volver al partido. Dimitri Palle. ¡Ahí va Alexis! Con el cuerpo bloquea bien la pelota. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Palle. Dimitri Palle. Pase de nuevo para Alexis. Le han prohibido pasar nomás. ¡Ojo que trae compañía! ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Mirá que llevaba peligro todo eso! Palle. Mateo Guindos y pacientes, sabiendo que con este toque de pelota se le puede abrir un espacio. Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte. Y al equipo del visitante le falta dominio en lo que va del partido. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Se ve en el tiro de esquina al área. ¡Ahí se viene! A lo tiempo cae esto, para darles tranquilidad. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Bueno, y fijate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Cabezazo impresionante. Y con esto la pizarra 2 a 0. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. El final de la primera parte que se acerca. Y esa gran diferencia de goles que le está costando muchísimo al equipo local. Ahora te digo una cosa, Fernando. Si este equipo, si quiere darlo vuelta el resultado, va a tener que cambiar, pero rotundamente. Porque de esta manera no creo que lo pueda lograr. Así terminan los primeros 45. Y ahí está la referí que nos dice que nos ponemos las pilas para la segunda mitad. El partido que se frena y falta del Olympique de Marseilla. ¡Qué falta seguro! Ahora sacará tarjeta amarilla. ¡Ahí va el área, el tiro libre! Se aleja el peligro del área, rechazado el balón. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Defiende bien para recuperarla. Mateo Guendossi. Ahora Klaus. Corta y va por dentro. Ahí va despejando. Le queda todavía media hora el compromiso. A ver si no terminan pagando caro por esta falta cometida. El Olympique de Marseilla regala tiro libre. Van a modificar las piezas en la cancha. Bien despejado el peligro. ¡Y ahí se viene el tiro de la chance! Hasta parece fácil con un arquero así. Saca el córder ahí nomás. Esto puede terminar en gol. Con esta posibilidad de convertir. Llegó a tapar bien la bocha. ¡Se viene! Se cruza muy bien oportuno. Mateo Guendossi. Muy bien. ¿Cómo llega a meter esa pelota? ¡Peralte! ¡Peralta! Así lo dice la referi. Que nadie le vaya a reclamar además. ¿Será esta la chance para volver en el partido? ¡GIN! ¡Abracarse después del penal! ¡GIN! ¡GIN! ¡Volvemos a la actividad del Marsella que se ilusiona con la igualdad! ¡Ale de la ventaja! ¡10 minutos para que se termine el partido! ¡Buena forma de cortar el ataque! ¡Suárez! ¡Se viene y está acompañado! ¡Ahí va y le pega! ¡Todavía hay chance para este equipo Mario Bridiante en la atajada! ¿En qué momento llega? Sí, ¿no? Es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos. ¡Se viene del costado hacia el medio! ¡Ha tapado bien esa! ¡No hay ninguna duda para la refería de este penal! ¡Borda con la chance que tienen ahora! ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Le pegó esa pelota! ¡Y por ahora el marcador 3 a 1! ¡Habrá 3 minutos de tiempo agregado! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Suárez! ¡Se metió bien entre la línea del pase! ¡Ha terminado el partido! ¡Cayó el Olympique Marsella! ¡Cuberto la僕la! ¡Es la verdad es cheque! ¡Habrá 2 minutos de tiempo! ¡Sí! ¡Cabrón!